Quería ponerle rostro a lo que era el sector pesquero y creo que en esta exposición he logrado mi cometido. Sobre todo la visibilidad, que no se nos olvide de que esas personas existen. El Muelle es un proyecto fotográfico, etnológico y antropológico visual del artista roteña Gallera Bernal, recogido en el pequeño mundo del puerto pesquero de Rota, donde faenan 21 embarcaciones. La exposición, que abre la temporada en la Sala Rivadavia de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, permanecerá abierta al público hasta el 26 de febrero. Por el microcosmos del puerto pesquero de Rota se mueven armadores, patrones, rederos, marineros y personas de su entorno, pequeños clanes familiares. También hay gatos. En este mundo los marineros de piel roja lucen tatuajes, esos mensajes lanzados al universo, que son lazos de amor. Hay cuartitos donde se esconde con discreción el oficio de la pesca. Los barcos tienen vocadores, nombres rotulados en sus amuras y lucen como gallardetes los distintivos de sus artes de palangre. En Rota se busca el pulpo con el alcatruz Trampa, escondite, donde quedará atrapado. Alcatruces reunidos en una de las instalaciones de la exposición diseñados por otros artistas que, cual intrusos, han colaborado con la artista para este proyecto. De eso trata el muelle, de ese vistazo artístico y antropológico que nuestra artista invitada en el día de hoy, durante el próximo mes, Esperanza Bernal Gallero, o mejor dicho, Gallera Bernal, como ella quiere que se le conozca y se le reconozca, Esa es la intención que ha tenido nuestra artista, exponer y enseñar cómo sigue habiendo gente que sigue jugándose la vida por un oficio de los más artesanales, de los más tradicionales y de los más históricos que ha tenido esta tierra. El muelle abrirá al público de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.